Los carnavales rauiños son fiestas grandes y alegres Los carnavales rauiños son fiestas grandes y alegres Donito el pueblo entero se festeja para todo el año No es mal no eres tierra mía, orgullo de todos tus hijos No es mal no eres tierra mía, orgullo de todos tus hijos Porque tú has sido declarado, capitán del pueblo le apurino Porque tú has sido declarado, capitán del pueblo le apurino El guapo cholo le apurino, ensilando su caballo El guapo cholo le apurino, ensilando su caballo Va en busca de su amada, va a festejar los carnavales Va en busca de su amada, va a festejar los carnavales Que viva los carnavales, carnavales de mi pueblo Que viva los carnavales, carnavales de mi pueblo Carnavales de mi tierra, de mi tierra, de mi tierra, grau y linda Carnavales de mi tierra, de mi tierra, grau y linda Estudiantil agravoprima Asianta, bambinos Gocemos con el conjunto Pachaconas de Feliciano Salas y Walter Sánchez A la ronda, a la ronda Saúlito Guamaní y tu dulce mandolina Con los carnavales, Santa Bambinos Y con los chancas Antabamba, tierra mía Atabamba, tierra hermosa Con tu herida eres orgullo Patrimonio de la nación Con tu herida eres orgullo Patrimonio de la nación Con las ganas con los hermanos López Félix Que se suman a la ronda Eres una de grandes hombres Eres una de grandes hombres El Lunarejo es una muestra de la grandeza de tus hijos El Lunarejo es una muestra de la grandeza de tus hijos A la ronda, a la ronda A la ronda, a la ronda, osquitaramérico Caguana Fernández El ángel del canto apulimeño Desde el cielo nos dan sus bendiciones Descansa en paz Antabambinas cani Supa y bandidas cani Antabambinas cani Supa y bandidas cani Chay y pipas may Supa y suma sis cani Chay y pipas may Supa y suma sis cani Qué bonito Con las chancas Hoy y toda la vida Polvo, polvo, serpentina Y valenzuela, mariaca Con más ganas se verá verazgo Por progreso Estudio Interreg